Hola amigos, es un gusto volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Elabora Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este y tengo el placer de recibir en el día de hoy al escritor y poeta Evaristo Ramón Buda de León. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, un placer estar contigo en un programa tan visto. El placer es mío y muchísimas gracias por los dos obsequios de los libros desde La Parva y... Romancero de amor. Romancero de amor, porque obviamente estamos hablando de poesía. Qué maravilla, qué lindo. Me gustó este desafío del programa, de hacer un programa contigo, vamos a hablar sobre literatura y más que nada obviamente de poesía, porque creo que está un poco dejado de lado esa área, entonces me pareció bien potente poder charlar contigo. Muchas gracias. ¿Se originó tu pasión desde, qué edad, digamos, los 11 años? Sí, por ahí, sí, adivina. No, 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 porque leí y me encantó que un profesor de manualidades... Ubaldo Clausen. Claro. Sí, sí, sí. Él llevó unos tangos, ¿no? Exacto, sí, él llevaba... ¿Este inspiró? Sí, no, él llevaba tangos, remembranzas y todo ese tipo de tangos, de varios tipos de tangos, pero los hacía de distinta corironía, o sea, con la misma música y todo, pero... Y a nosotros nos entusiasmaba cuando lo decía, y ahí creo que empecé yo a... Va, no creo, empecé en ese momento, seguro. Viste la importancia de tener un buen docente que te envuelva y que te atrape en eso, y ahí fue como el despertar, ¿no? Tu inicio de la vocación. Claro, sí, después mi... La era dorada, cuando la adolescencia uno se enamora, y muchas veces ella no sabe que uno se enamora, y empiezan las decepciones. Ahí empezó Ramoncito. Amores y desamores, ¿sí? Claro. ¿Cómo fue tu primer amor? Ah, tanto hace que no me quiero acordar. Ah, bueno, es muy buena tu respuesta, pero yo creo que todos nos acordamos de nuestro primer amor. Es inolvidable. Es inolvidable. O sea, no sé, ¿las heridas se cierran del primer amor? No, creo que no. Creo que se aplacan, digamos. Uno se acostumbra a vivir con ese dejo de tristeza. Sí, pero para lo que es, por lo general, no sé, 16, 17 años, no sé, ¿cuándo fue tu primer amor? Sí, por ahí, por los 15 años, sí, sí. ¿Y fue correspondido? Bueno, ese es el tema. Por eso empezó la poesía. Claro, sí, aparte que yo era flaco, feo, como soy ahora, y no, había muchas cosas que no tenía, o sea, los años no dan la experiencia, o el entendimiento, qué sé yo, no sé. Yo era muy tímido, demasiado tímido, hasta hoy. Y ahí plasmabas, llegabas a tu casa, yo leí que una vez tu madre descubrió que estabas escribiendo, y no estabas escribiendo cosas tan maravillosas, y te dijo, así no podés enamorar a nadie, Ramoncito. Exacto. Y vos dejaste el libro de lado. Exacto, sí, 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 yo tenía una cajita, que ahí ponía cosas de un día, y ella encontró eso, sí. Y ella no sabía leer mucho, pero era casi analfabeta. Pero se ve que la curiosidad de que el niño tenía eso ahí. Bueno, pero eso es típico de las madres, que siempre estamos también revisando un poco los cuadernos. Claro, sí, sí. Lo que pasó, pasó. Pero, ¿qué te produjo a ti después? ¿Seguiste escribiendo o eso fue el ángel después de lo que te dijo tu mamá? No, lo acepté, entonces di vuelta a la página, pero di vuelta a la página para el otro lado, entonces. Y me dio resultado, sí, me dio resultado porque la gente me empezó a mirar de otra manera. Este, y, pero sin haberse enterado de que yo escribía, porque a mí, sinceramente, fui descubierto allá por el 2000. En el, mira, hace 22 años. Claro, allí, este, con la misma temática, una niña curiosa se puso a mirar una cuadernola que tenía guardada papá en la mesa luz. Ah. Claro, dice, papá, dice, tú, no está tan feo esto que escribe, dice, tienes que ir a un taller para que te expliquen. Y, y mi temidez, no, aparte yo no quería que supieran. Entonces, un día, una amiga de la que fue mi esposa, tenía que ir a un taller literario y quería que le escribieran algo. Entonces, este, dice, habla con Ramón, dice, habla con Ramón, que Ramón, algo te va a escribir. Entonces, por la idea de ella, escribí algo que gustó en el taller. Bien. Y allí me enganché y hasta hoy no he parado. Y hasta ahora, ¿no? Tenés un apoyo muy importante. Hoy nos está acompañando su hija Tania, que es una belleza, que también estuve en sus redes mirando un poco y también tiene una sensibilidad que lo heredó de ti y ahora me decías que son del mismo signo. O sea, no es por casualidad. No, fue un regalo de Dios. Sí, es una belleza. Y aparte, te tiene totalmente allornado. Estás en Spotify, en YouTube, en casi todas las redes. Yo me deleité de tus videos. Están muy bien. Mirá, te voy a decir más. El que más me gustó es este. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Según el lugar en que se encuentren, les quiero dar la bienvenida a este espacio donde compartiremos poesías y cuentos. Si estamos hechos de palabras y sonidos, si así es como nos manifestamos ante el mundo, entonces la literatura es la voz obligada. El muro de los temores, sí. Sí, el muro, perdón. Sí, es un cuento de dos compañeros de trabajo, una oficina, que se quieren, pero los dos son tímidos y él no se anima a decirle nada, pero estaban todo el día juntos, entonces salían de su casa, se cruzaban y había un muro, pero es verdad, el cuento es verdad. Entonces pasaban por ese muro y él se le ocurrió decir, te quiero, Nadia. Le puso y pasaban y ella se hacía la que no entendía, aparte que no sabía que era él. Y al sábado siguiente, porque era un muchacho que tenía sus salidas los sábados y eso, ¿no? Y había un boliche enfrente al muro, que fue lo que lo inspiró para ponerle cosas. Y ahí se corrió casi la historia. Porque con la palabra nos manifestamos también al mundo. Claro, sí, sí, sí. Es la forma de expresar nuestros sentimientos. ¿Por qué es tan importante la poesía? ¿Por qué nos llega tanto? ¿Por qué es tan profunda? Ah, yo creo que nos abre a la vida. Yo tuve un profesor, que le debo muchísimo a Edwin Sigerasarov, que fue gran parte de lo que yo aprendí a escribir, me lo enseñó él. Y yo siempre le decía que para mí, escribir poesía era una terapia. Dice, no, Ramón, no, no es una terapia. Tú tienes que escribir para los demás, dice, no es tu terapia. Es todo lo contrario. Lo que tú escribes tiene que ser terapia para otras personas, para que lo sientan. Eso me decía Alexis. Y capaz que para las dos personas, ¿no? Para ti y para quien lo lee. Claro, sí, sí. Para ambas. Sí, sí, en mi estilo voy a hacer algo así. Yo le hablo a las mujeres en general, pero son de la vida personal. Acá hay un libro que como que das los principios para poder escribir la poesía, ¿no? Como diez, diez principios, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese libro? No, eso es una, es una nota que escribo. Ah, esa nota. Seguro, una nota que escribo para, para que el que quiera escribir realmente tenga un camino a seguir. Como un puntapié. Exacto. Bien. Sí, sí, es así. Vamos a recordar, vamos a recordar, ¿cómo se llama? Decálogo para principiantes. Todos aquellos que nos estén mirando y que vibren por la poesía, por la literatura, por eso tan profundo del amor y del desamor, ¿dónde lo podemos encontrar? En Spotify, en Instagram, porque también estás en Instagram. Creo que está en Instagram. Sí, también. ¿Facebook? Está en Instagram, en Facebook. Creo que está en tres o cuatro páginas. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que Tania te tiene todo organizado y las redes de ellas también son muy interesantes. Yo le pregunté a ver si ella también era escritora. No, ella escribe también, pero escribió para ella. Ah, bueno. Entonces, igual que tú, cuando comenzaste. Claro, sí, en eso nos parecemos mucho. Claro, en eso está, mirá, qué increíble. Creo que heredamos el geminiano ahí. Claro. Sí, sí. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo tres. Tengo dos nenas y un varón. ¿Y los tres te salieron así para el arte? Sí, mi hijo varón es un hermoso guitarrista. Qué lindo. Sí, acá. Bueno, yo le he pedido que le ponga música. Y dice, papá, lo tuyo es casi bolero. Dice, yo soy un rockero. Pero es, igual, tu voz tiene mucha magia. Tiene mucha magia. Eso también es otro tema. ¿Y lo tenés que te hace grabar muchas veces, Tania? Sí. No, yo qué sé, no sé, yo sinceramente, como soy natural, siempre me equivoco igual. Ah, yo también. Sí, sí. Soy de equivocarme. Hay que ser auténtico, hay que mostrarse como uno es. Claro, a mí me pasó, cuando recién empecé a animarme a decir, les encantaba mi voz. No es humilde lo que estoy diciendo, o sea, no tiene, no está bueno que lo diga. No, pero es una voz muy especial. Bueno, entonces decían, Ramón, me decían, tú tienes la voz como cita rosa. Digo, ah, eso es una vergüenza. Dice, y otra señora mayor, dice, mira, dice, tu voz no es como la cita rosa, es como el de Duilio de Feo. Ah, esa me gusta más, digo, porque de Duilio no tengo nada, pero de Feo tengo bastante. Pero qué cosa, ¿eh? Eso hay que superar, hay que superar eso. Sí, sí, sí. No, 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 una belleza. Amigos, los invito a hacer una pausa y ya volvemos. Chiquito. No, 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 no ¡Gracias!